y muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí de este canal backup plus y bueno como siempre les saluda mateo y bueno les agradezco por que a lo largo de pues de un año y medio más o menos aproximadamente y me han estado apoyando somos 655 suscriptores a lo mejor no es mucho pero para mí sí lo es es una cifra muy importante y bueno yo visto que muchos apoyan con sus likes comentarios y los comparten más que nada con esos likes en la página de facebook y los que me siguen en twitter en instagram y bueno les agradezco mucho y bueno les deseo lo mejor de este día en estos días que son fiestas en decembrina y espero que la pasen de lo mejor con su familia y aprovechen a su familia disfruten a su familia ya que algún día no estarán con ustedes algún día ellos partirán y bueno solamente aprovechen esos días donde la familia está junta unida para convivir con ellos en pasar ratos y bueno solamente quería felicitarlos dale y decirles que pues muchas gracias feliz navidad y y nada pues lo mismo siempre like favoritos comenta y suscríbete así que yo me despido y y y y y